Por mis hermanos y compañeros, voy a decir la paz contigo. Dios de misericordia y Señor de la historia, a Ti elevamos nuestros ojos desde este lugar, en crucijada de muerte y vida, de derrota y renacimiento, de sufrimiento y piedad. Aquí de tantos hombres y mujeres, de sus sueños y esperanzas, en medio de un resplandor de relámpago y fuego, no ha quedado más que sombra y silencio. En apenas un instante, todo fue devorado por un agujero negro de destrucción y muerte. Desde ese abismo de silencio, todavía hoy se sigue escuchando fuerte el grito de los que ya no están. Venían de diferentes lugares, tenían nombres distintos, algunos de ellos, hablaban lenguas diversas. Todos quedaron unidos por un mismo destino, en una hora tremenda, que marcó para siempre, no sólo la historia de este país, sino el rostro de la humanidad. Hago memoria aquí de todas las víctimas. Me inclino ante la fuerza y la dignidad de aquellos que, habiendo sobrevivido a esos primeros momentos, han soportado en sus cuerpos durante muchos años los sufrimientos más agudos y en sus mentes los gérmenes de la muerte que seguían consumiendo su energía vital. He sentido el deber de venir a este lugar como peregrino de paz, para permanecer en oración, recordando a las víctimas inocentes de tanta violencia y llevando también en el corazón las súplicas y los anhelos de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, especialmente de los jóvenes que desean la paz, trabajan por la paz, se sacrifican por la paz. He venido a este lugar lleno de memoria y de futuro trayendo el grito de los pobres, que son siempre las víctimas más indefensas del odio y de los conflictos. Quisiera humildemente ser la voz de aquellos cuya voz no es escuchada y que miran con inquietud y angustia las crecientes tensiones que atraviesan nuestro tiempo, las inaceptables desigualdades e injusticias que amenazan la convivencia humana, la grave incapacidad de cuidar nuestra casa común, el recurso continuo y espasmódico de las armas como si éstas pudieran garantizar un futuro de paz. Con convicción deseo reiterar que el uso de la energía atómica con fines de guerra es hoy, más que nunca, un crimen no sólo contra el hombre y su dignidad, sino contra toda posibilidad de futuro en nuestra casa común. El uso de energía atómica con fines de guerra es inmoral, como asimismo es inmoral la posesión de las armas atómicas, como ya lo rige hace dos años. Seremos juzgados por esto. Las nuevas generaciones se levantarán como jueces de nuestra derrota si hemos hablado de la paz, pero no la hemos realizado con nuestras acciones entre los pueblos de la tierra. ¿Cómo podemos hablar de paz mientras construimos nuevas y formidables armas de guerra? ¿Cómo podemos hablar de paz mientras justificamos determinadas acciones espurias con discursos de discriminación y de odio? Estoy convencido de que la paz no es más que un sonido de palabras si no se funda en la verdad, si no se construye de acuerdo con la justicia, si no está vivificada y completada por la caridad y si no se realiza en la libertad. La construcción de la paz en la verdad y en la justicia significa reconocer que son muchas y muy grandes las diferencias entre los hombres en ciencia, virtud, de inteligencia y bienes materiales, lo cual jamás puede justificar el propósito de imponer a los demás los propios intereses particulares. Por el contrario, todo esto constituye una fuente de mayor responsabilidad y respeto. Asimismo, las comunidades políticas que legítimamente pueden diferir entre sí en términos de cultura o desarrollo económico están llamadas a comprometerse a trabajar por el progreso común, por el bien de todos. De hecho, si realmente queremos construir una sociedad más justa y segura, debemos dejar que las armas caigan de nuestras manos. No es posible amar con armas ofensivas en las manos. Cuando nos entregamos a la lógica de las armas y nos alejamos del ejercicio del diálogo, nos olvidamos trágicamente de que las armas, antes incluso de causar víctimas y ruinas, tienen la capacidad de provocar pesadillas, exigen enormes gastos, detienen los proyectos de solidaridad y del trabajo útil, alteran la psicología de los pueblos. ¿Cómo podemos proponer la paz si frecuentamos la intimidación bélica nuclear como recurso legítimo para la resolución de los conflictos? Que este abismo de dolor evoque los límites que jamás se pueden atravesar. la verdadera paz solo puede ser una paz desarmada. Además, la paz no es la mera ausencia de guerra, sino un perpetuo quehacer. Es fruto de la justicia, del desarrollo, de la solidaridad, del cuidado de nuestra casa común y de la promoción del bien común, aprendiendo de las enseñanzas de la historia. Recordar, caminar juntos, proteger. Estos son tres imperativos morales que precisamente aquí, en Hiroshima, adquieren un significado aún más fuerte y universal y tienen la capacidad de abrir un camino de paz. por lo tanto, no podemos permitir que las actuales y nuevas generaciones pierdan la memoria de lo acontecido, esa memoria que es garante y estímulo para construir un futuro más justo y más fraterno. un recuerdo un recuerdo expansivo capaz de despertar las conciencias de todos los hombres y mujeres, especialmente de aquellos que hoy desempeñan un papel especial en el destino de las naciones, una memoria viva que nos ayude a decir de generación en generación nunca más. Precisamente por esto estamos llamados a caminar juntos, con una mirada de comprensión y de perdón, abriendo el horizonte a la esperanza y trayendo un rayo de luz en medio de las numerosas nubes que hoy ensombrecen el cielo. Abrámonos a la esperanza, convirtiéndonos en instrumentos de reconciliación y de paz. Esto será siempre posible si somos capaces de protegernos y sabernos hermanados en un destino común. nuestro mundo interconectado no sólo por la globalización sino desde siempre por una tierra común reclama más que en otras épocas la postergación de intereses exclusivos de determinados grupos o sectores para alcanzar la grandeza de aquellos que luchan corresponsablemente para garantizar un futuro común. en una sola súplica abierto a Dios y a todos los hombres y mujeres buena voluntad. en nombre de todas las víctimas de los bombardeos y experimentos atómicos y de todos los conflictos desde el corazón elevemos elevemos conjuntamente un grito y de todos nunca más nunca más nunca más el rugido de las armas nunca más tanto sufrimiento que venga la paz en nuestros días en este mundo nuestro Dios Dios tú nos lo has prometido la misericordia y la fidelidad se encuentran la justicia y la paz se besan la fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo ven Señor es tarde y donde sobreabundó la destrucción que hoy también pueda sobreabundar la esperanza de que es posible escribir y realizar una historia diferente ven Señor príncipe de la paz haznos instrumentos ciecos de tu paz por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo acaba así el bien bien